Valeria Ripoll, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo no sé por dónde empezar porque no encuentro las palabras para describir a este tipo de gente. A ver, yo creo que se está polarizando absolutamente todos los temas y veo el intento, primero desde TV Ciudad, que es el canal de la Intendencia de intentar justificar que esto es arte, entonces... Quedó lindo. Para explicarle a la gente un poquito, hace unos días hicimos un móvil desde un edificio que fue pintado desde la planta baja hasta el último piso por grafiteros en la noche, destacando la inseguridad, destacando que enfrente había dos cámaras del Ministerio del Interior y que eso lleva un tiempo importante, subir y pintar todos los pisos, y no actuó la policía, o sea, ese era el tema central. Quedó lindo y además después también el propio conductor también empezó como a agraviar a la gente que entendía que esto era un delito. Muchos estúpidos, y no encuentro la palabra para describirlos, con poca capacidad intelectual, con el afán de pegarle a esta casa, con el afán de pegarle de repente a una mujer, a una mujer joven que está haciendo el reportaje, salieron a decir estupideces, que nosotros, ¿cómo vamos a decir que queda precioso y que qué brutal, que te pueden entrar a robar? Lo dijimos en el móvil tres, cuatro veces. O sea, tan estúpidos que interpretaron eso de todo el móvil que se hizo. La verdad, lamentable. Que no debería ser desde TV Ciudad que ese fuera el contenido, muy poco objetivo, por lo menos, bueno, así ha sido todo este periodo de TV Ciudad. Demuestra una ignorancia y un poco cerebro de parte de toda la gente que escribió ese tipo de comentarios, que la verdad, lo único que da para bloquearlos. Pero por el otro lado, también la intendente intentando justificar lo injustificable nuevamente. Esto no es arte y en todo caso, si fuera arte, tendría que ser pactado con los propietarios si quieren que un artista le realice una obra en su edificio. Como pasa con varios artistas en Montevideo que han hecho murales muy lindos, ya sea en lugares públicos pactados con las instituciones o en edificios pactados con sus propietarios. Nano Foley, mi admiradísimo Nano Foley, fue uno de los que abrió el informativo de las 6 de la tarde, el que empieza antes, por eso es el que siempre miro sin moverme, diciendo que era, el grafite es una obra de arte, que había esa discusión, ¿no? No tiene que importar quién lo diga para cuestionar. Tanto en el móvil como en esta apertura de Nano, se dijeron las dos cosas. Entonces, ojo con esos palos que lastiman de repente a la persona que no tiene espaldas para defenderse, pero esta casa es espalda.